Muero, muero por un beso, por un beso De tu boca, muero, muero por un beso, por un beso Tu cintura, tus caderas, mi ritmo tiene, me estás matando Y si miro esa boquita, como me tienta, ya no me aguanto Oh, 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 tu besito quiero yo Oh, 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 tu besito quiero yo Oh, 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 pintanita está en tu boca Con una cereza, perfume a rosa Y loquito estoy quedando, solo sonrisa, tú me estás dando Yo te muero, por un beso, de tu boca Muero, muero por un beso, por un beso Oh, 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 tu besito quiero yo Muero, muero por un beso, por un beso Tu cintura, tus caderas, mi ritmo tiene, me estás matando Y si miro esa boquita, como me tienta, ya no me aguanto Oh, 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 tu besito quiero yo Oh, 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 tu besito quiero yo Oh, 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 oh Yo me muero, por un beso, de tu boca Muero, muero por un beso, por un beso Pintadita está tu boca, color cereza, perfumia rosa Y lo que te estoy quedando, solo sonrisas, tú me estás dando Oh, 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 tu besito quiero yo Oh, 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 oh ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falta su amor tal vez porque a mí otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás a arrepentir y duele, pero ya no eres nada en tu vida Ella encontró por quien vivir que la busques es un absurdo Olvídala Es fácil para mí, por eso quiero hablarte, si preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala 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 Arrancara de ti que ya tiene tu amor Olvídala Mejor Olvídala Arrancara de ti que hay tu sorpresión Arrancara de ti que hay tu sorpresión Si yo le enseñe a amar a su primer amor No sale de mis pensamientos Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvidala mejor, olvidala Arráncala de ti que ya quiero tu amor Olvidala mejor, olvidala Arráncala de ti que y busco tu ilusión Hermanos, tú debes luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvido y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú vivieras en cariño Ya que tú jugaste a dos amores cuando lo era todo en tu vida Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdoné Callar a mí llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvidala Yo no lo puedo hacer, necesito tenerla Ella es cielo, es estrella, ella es toda mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, no deja de ir la vida Olvidala mejor, olvidala Arráncala de ti que ya quiero tu amor Olvidala mejor, olvidala Arráncala de ti que ya quiero tu amor Tranquilízate Tranquilízate Imagínate que yo no soy yo Y soy el otro hombre que esperaba Un desconocido que te escribí tu beso y que dibujó la luna en un corazón de papel Un amante improvisado, un misterioso, apasionado que te dio la cita en este hotel Desnúdate Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y esme el amor como lo haces por esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que escribieron la carta Y han sido misterios los que le pusieron la trampa Y es mi corazón que llora de llorar Y es mi corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Y fueron mis manos las que escribieron la carta Y fueron mis manos las que escribieron la carta ¡Eh, eh, 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 eh! Vene, siéntate, tranquilízate ¿A quién le estás aquí? Es mi manera Imagínate que yo no soy yo Y soy el otro hombre que esperaba Un desconocido que te escribí tu beso y que dibujó la luna En un trozo de papel, un amante improvisado Un misterioso apasionado que te dio la cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y es del amor como lo haces por esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que escribieron la carta Y han sido mis dedos los que le pusieron la trampa Es tu corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Las manos arriba a veces Fueron mis manos las que escribieron la recién deshicieron la rampa Fueron mis manos las que escribieron la recién deshicieron la carta Chula, 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 chula como ella no hay ninguna Y esa mami chula, chula, chula Como ella no hay ninguna, chula, chula Y esa mami chula, chula, chula Esa mami tiene un cuerpo que a los hombres vuelve loco Esa mami tiene un cuerpo que a los hombres vuelve loco Cuando yo llegué al lugar siempre causo un alboroto Cuando yo llegué al lugar siempre causo un alboroto Tengo una mirada tierna y una boquita bien chula Tengo una mirada tierna y una boquita bien chula Se sale de lo común, no se parece ninguna Se sale de lo común, no se parece ninguna Y esa mami chula, chula, chula Como ella no hay ninguna, chula, chula Y esa mami chula, chula, chula Como ella no hay ninguna Chula, chula Mami, vos 1, 2, 6 1, 2, 6 Mami, vengo acá Que te quiero agarrar Mira esa mami chula Chula, chula Como ella no hay ninguna Chula, chula Mira esa mami chula Chula, chula Como ella no hay ninguna Chula, chula Los chicos se ponen locos Cuando ella llega al baile Al fin del escenario Admirando al cantante Tiene una mirada tierna Y una boquita bien chula Tiene una mirada tierna Y una boquita bien chula Se sale de lo común, no se parece a ninguna Mira esa mami chula, 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 como ella no hay ninguna Chula, chula, mira esa mami chula, 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 como ella no hay ninguna Chula, chula A ti te gusta este bambu, a ti te gusta este bambu Y es que a ti te gusta este bambu, a ti te gusta este bambu Te lo dije Ahora, todas las mami chulas que quieren sentirse una diosa Que comiencen conmigo a bailar esto que dice así Moviendo la escalera y demostrando que son verdaderas mujeres con este coro Dale pa'lante mami, mami dale extra por sola 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 Huella, 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 hey Huella, 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 hey Mueve el el pie, mueve, mueve, mueve Necesito una mujer Y como le quiere Cariñosa y linda Que me dé ternura Que me dé cariño Que no se canse de amarme Que sea bien chula Necesito una mujer Que sea como un volcán Que no me deje tranquilo Que siempre me quiera amar Que haga de mi cuerpo Un desnoche de ternura, necesito una mujer Dile a quien tú quieres Candela pura, yo necesito una mujer Que se haga chula, que no se canse de quererme Candela pura, yo necesito una mujer Que se haga chula, y que no se canse de quererme Candela pura Que me abrace, que me apriete, que me muerde, que me bese No tenga, no tenga, no tenga nada, nada, pena conmigo Que me abrace, que me apriete, que me muerde, que me bese No tenga, no tenga, no tenga Ey, yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se canse de quererme Candela pura Yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se canse de quererme Candela pura Mambo Pero no ponga la sauna para ti sola, chiquita La banda de chulo Y los metales Los metales Me quemo Rego fuego Pa' la cintura Rego fuego Pa' la cadera Rego fuego Pa' la cintura Rego fuego Pa' la cadera Necesito una mujer Necesito una mujer ¿Y cómo la quieres? Cariñosa y linda ¿Y qué más? Que me dé ternura ¿Y qué más? Que me dé cariño ¿Y qué más? Que no se canse de amarme Que sea bien chula Necesito una mujer Que sea como un volcán Que no me deje tranquilo Que siempre me quiera amar Que haga de mi cuerpo Un desnoche de ternura Necesito una mujer Dile a qué tú quieres Candela pura Yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se canse de quererme Candela pura Yo necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se canse de quererme Candela pura Que me abrace Que me apriete Que me muerde Que me bese No tenga, no tenga, no tenga Nada, nada, nada Ven a conmigo Que me abrace Que me apriete Que me muerde Que me bese Que no tenga, no tenga, no tenga Ey, yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se canse de quererme Candela pura Yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se canse de quererme Candela pura Mambo Mambo Estaba triste Nunca creí Poderme enamorar Pero ya ven Lo que ha pasado Y aunque ya ven mi amor En la ciudad Ella es mi amor La que yo amo Y en ese barco con luz roca Cayó en el suelo Tu ropa y mi ropa Así nos amamos Y fuimos jugando Con ti De amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que nombre me brota Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel No llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Si Estaba triste Solo y sin amor Llevo un local Y un hijo negra La cosa más bonita del lugar Me dio su amor Por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ver Lo que ha pasado Y aunque ya ve mi amor En la ciudad Ella es mi amor La que yo amo Quiero ser guardado con luz roja Cayó en el suelo Tu ropa y mi ropa Haciendo que amamos Y fuimos jugando Con ti De amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me reprocha Que tarde en mi lado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tanto ahado Amor de alquiler No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Si Si Música Morirme a tu lado Morirme a tu lado Música 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 Música